La lectura es uno de los mejores ejercicios para el cerebro y sin duda uno de los hábitos más beneficiosos para el desarrollo intelectual de los menores. Además de fomentar la imaginación y creatividad, estimula el proceso del lenguaje, enriquece el vocabulario y fortalece la expresión oral. Y es por todo esto que como todos los años celebramos la fiesta de la lectura. Directora, buenos días. ¿Cuál es la importancia de la lectura para nuestro colegio? Es muy importante porque nos abre la puerta al conocimiento. Es un mundo de lectura, el mundo en que nos comunicamos a través de la escritura, a través de la lectura, a través de la comunicación. Es por eso que es la forma en que te insertas en la sociedad. Por eso es tan importante para nuestro colegio esto de celebrar nuestra fiesta de la lectura. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta actividad? Buenos días, Sofía. Mira, los objetivos de esta actividad son variados, la verdad. Hay objetivos de primero finalizar el año, hay objetivos de premiar aquellas diferentes características de los estudiantes. Diferentes tipos de objetivos, pero generalmente el objetivo general de esto es buscar incentivar la lectura. No es menor que los chicos de primero básico, que en primero básico se aprendan a leer. Entonces, el apoyar, el incentivar este proceso de que han aprendido a leer y que no sea como el término de que hoy aprendí a leer y ya lo sé. No, sino que es el comienzo. Entonces, es el comienzo para que los chicos el día de mañana digan, tengo esta herramienta para poder leer lo que quieran. Profesor, ¿cómo fue la organización de las fiestas de la lectura? Bueno, la organización lleva un montón de tiempo, un montón de años haciéndose este acto para todos los chicos y lo organizamos de como enseñanza básica. Entonces, todos los profesores, nuestra coordinadora nos dice cuáles son las labores que tenemos que hacer. Entonces, vamos tomando en cuenta algunas y vemos que, no sé, está el tema de los premios, está el tema de la organización, está el tema de la animación, el guión. Entonces, es todo un proceso que se hace durante todo este tiempo. Pero generalmente es para ver la retribución de los chicos y su alegría, que es poder aprender a leer. ¿Algún mensaje para los niños de Primero Básico? A los niños de Primero Básico, bienvenido. Ellos, a pesar de las dificultades, han tenido muchas, esto de aprender en pandemia, han logrado con esfuerzo y con la ayuda de sus tías incansables, este aprendizaje. Aprender a leer, aprender a escribir. Tenemos que seguir reforzando. Una felicitación a todos ellos, un gran abrazo. Y felicitaciones a sus familias también, porque esto se logra junto a los padres. Los papás han sido muy importantes en esta tarea. Cómo ellos exigen, cómo ellos hacen dictado, cómo ellos también ayudan a los educadores a que los niños se inserten en esto, en la lectura. Así que felicidades, felicitaciones a todos ellos. Y no olvides siempre tener un buen libro a mano. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!